Rafita, una gran pérdida Rafita Sobre todo, lo inesperado es lo que golpea Hace todavía 10 días que yo develé una placa en la obra de tratos de Gustavo Abeno que está con Suárez, con Luis de Alba y Bono, y él Estaba entero Estaba entero Por no ofender a mis compañeros diría que era el más entero pero sí hasta de años inclusive yo le llevaba 5 años y de pronto lo que impacta de esto que hablamos de las sorpresas de la vida que así es la vida se impacta mucho porque no lo esperas lo esperas de que esté en el hospital que tiene tiempo pero así de bien que se cayó de una escalera y que murió Rafita, y además era más chico que ustedes Sí, de mí, 5 años Todavía que Carleto Bonavides era como 10 no más chico Bonavides es mentiroso, Gonzalo Todavía dio funciones, dos funciones el fin de semana Sí, en Los Ángeles ¿En Los Ángeles? Sí, una vida muy Prolíficamente su carrera Siempre llevó una carrera muy sin ser la superestrella Benito siempre fue un elemento indispensable en esa carrera Hace años Yo cuando lo conocí hace que 50, 60 años Los Castro hicieron un cabaret de mis urgentes Un centro nocturno muy bonito En ese tiempo había mis urgentes, dos, tres La Fuente Había dos, tres lugares Los Globos Y los Castro pusieron ahí por esa altura Su show y su cabaret Y ahí estaba Benito Benito era de motocicleta ¿Cómo lo recuerdas como amigo y las anécdotas? Fíjate que jugábamos mucho tiempo Yo con Benito Como era al lado del musical Y yo soy sordo Pues como que no nos acomodábamos por ahí Pero él estuvo con el caballo Mucho tiempo en una obra de teatro Y los domingos La familia Rojas El caballo, su mujer Hacían jugadas de baraja Y iban El primer actor Miguel Manzano Yuyu, Arelita Pancho Müller Benito Y en la casa del caballo Y yo El flaco Guzmán Y yo éramos como de Yo ahí me quedaba hasta dormir Entonces No con el caballo Yo dormía aparte Entonces ahí Traté mucho más a Benito En su carácter Festivo En su estilo Cada quien tenemos un estilo De estar en las fiestas ¿No? Sí Señor, ¿cuándo fue la última vez que habló con él? Ahora que develé la placa Y Todavía nos dimos el beso De siempre Cachetón ¿Cómo estás, caroni? ¿Hace qué? En el teatro de... ¿Papá, qué pensaría, don Benito De la forma en como murió? Como dices, al final Era muy divertido Muy, muy, muy inesperado Más para él Cuando ruedas así Y que pierdes el piso y el paso Es grave A mí me ha pasado Pero no tan alto Ni tan grave, ¿no? Rafita, nadie tiene la vida comprada Nadie Esta fue una pérdida inesperada Tenemos, tenemos Nadie No, toma Tom Póngase Toma, me incluyo Toma, me incluyo Por favor Rafita Y mandé Hoy creo que era lo del piloto Eso, fíjate Qué coste tiene la vida Yo creo que él es el único paparrucho Yo creo No sé Pueden llamar al actor que quieran Que me hablaron a mí Porque debe ser muy triste Que te llamen a grabar El día que fallece Un personaje como él Y es Nadie lo puede suplir Le preguntábamos a la güera A la güereja Que entró hace un momento Nadie lo podrá suplir Es un papel indispensable Yo pensé eso Yo pensé Hay personajes que Caen clavados Que te quedan Como traje, ¿no? Y ese lo hizo Benito hizo ese traje a su medida Definitivamente Te preguntaba hace un momento Nadie tiene la vida Nadie tenemos la vida comprada Tú ¿Cómo te encuentras Ante esta pérdida inesperada? Digo, finalmente Después de la pachurrada Me empecé a ahogar Después de la pachurrada Me empecé a ahogar Ya lo quiere cafetear, señor No, no Es que Hay hay otros Hay hay otros Rafa, sin lugar a dudas Deja una Deja una Perdón Un gran legado que deja Pues Benito Con todos los casos Un legado como gente Como gente del foro Como amigo Como persona tranquila, ¿no? Yo no me acuerdo Que haya tenido problemas fuertes Benito nunca Y todos los años Que estuvo en esto Pues toda su vida Casi, ¿no? De hecho, señor Benito quería morir Arriba de un escenario ¿A usted le hubiera Esos grupos de ahí? ¿Son los dandis? Sí Ni los conocía Van a tocar Porque eran Nueva generación Orquesta de la funeral Bueno Les voy a dar de una vez Mis canciones ¿Sí te gustaría Que se despidieran Con canciones? Sí, sería Pero ya ni las voy a oír Para qué chingados Pero bueno Dicen que todavía es Dissepir del oído Es lo último No, no, no Ya que estás adentro Un piche cajón ¿Qué vas ahora? Qué horrible No, eso es como Una leyenda De los actores De hace años Que ni se morían Ni había teatro Imagínate Si yo me muero No tengo teatro ahorita Entonces ya Me echan a perder todo No Yo creo que La muerte es donde Te toque, mira Gracias, señor Ni en un avión Nada, carajo Gracias, señor Y ya está Benito aquí ¿Ya está? Sí, sí Desde la tarde Gracias Puede ser en tu casa Y sin que te despegue Ok No voy a ir a la casa, carajo Sí Ya que son ustedes En paz, descanse Benito Definitivamente En paz, descanse Un abrazo Un abrazo